...también, colegas periodistas, colega Tineo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, compañero Marcos Ruiz, también colega, secretario general de nuestro querido Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en ambas organizaciones, en ambas organizaciones, milito como parte, pues como parte de lo que es nuestro gremio y también en ellas tuve responsabilidades, como lo decía muy bien Biagio Pilieri. Si me piden una definición de quién soy, bueno, saludos a mi esposa, colega periodista también, por supuesto, Gilda, reportera que durante muchos años también tuvo la responsabilidad de patear este Parlamento. Si me piden una definición de quién soy hoy, diría que soy periodista, y se van a reír algunos porque lo repito muchísimo, doliente y firmante de la Constitución de 1999. Soy co-redactor de esa carta magna y la defiendo, la defiendo porque en ella nosotros logramos también incluir derechos que los periodistas tenemos hoy, derecho a la información, el derecho, por ejemplo, a que se garantice, y fue una propuesta de este humilde servidor, en estado de excepción, que se incluya entre los derechos que no pueden ser limitados, el derecho a la información. Están allí esos derechos, nos corresponde como ciudadanos y como periodistas, defenderlos, velar para que se mantengan, se profundicen. Yo recuerdo que en el año 1993, precisamente un 29 de junio, hace ya unos cuantos años, fui orador de orden en el Consejo Municipal de Caracas. Era alcalde de nuestra querida ciudad, el negro Aristólico Turis, por quien profeso afecto personal por encima de la diferencia. La Cámara Municipal en ese momento, controlada por la causa R, era la mayoría de la causa en Caracas, propuso mi nombre y acepté, como acepto hoy. Yo acepto ir al escenario donde me invitan, porque en cualquier escenario soy capaz de decir lo mismo. Lo cierto es que en ese momento, a nosotros nos tocó describir la situación que se vivía en el país, y hablábamos acerca del 27 de junio, y decíamos, fecha aniversaria de la primera edición del Correo de Lorinoco, fecha en la cual ese llamado país nacional, las denominadas Fuerzas Vivas, voltean sus miradas hacia nosotros los periodistas, con un dejo de compasión disfrazada de gratitud, para premiar con presentes o a lajo verbales la labor del comunicador social. No importa que el resto del año, muchas de esas mismas fuerzas vean en la función periodística, un foco de perturbación, una piedra en el zapato, o un mal necesario dentro de un régimen que recibe el nombre de democrático, pese a tantes imperfecciones que ponen en duda tal condición. Aquel entonces, tiempos de luchas, nosotros salimos a la calle, protagonizamos la primera manifestación, junto a los colegas periodistas Eduardo Orozco, y tantos otros colegas que se me pasan por la mente en este momento, a exigir la restitución de las garantías constitucionales suspendidas luego de los hechos militares del año 1992. Golpe de Estado para algunos, rebelión para otros. Pues bien, en ese momento, los problemas del país eran la corrupción, la inseguridad, la pésima situación socioeconómica de los periodistas y también del pueblo. La inseguridad que hoy se padece en las barriadas humildes hace palidecer los efectos de la guerra en Bosnia y Herzegovina, decía yo en aquel momento. Hoy tenemos una situación multiplicada por mil con respecto a aquella coyuntura. El derecho a la vida en nuestro país prácticamente tiene el mismo valor que nuestra devaluada moneda. En aquella época también prevalecía en el poder la costumbre de achacar a la prensa en general y a los periodistas en particular la responsabilidad por los problemas que había en el país, la intención de generar desestabilización, la intención de crear el caos y de malponer la democracia. Pues bien, qué parecido con la realidad actual. Ayer la corrupción, hoy también. Decía en aquel momento, la libertad de expresión sigue atada a los más diversos autoritarismos. Se coarta en nombre de la seguridad del Estado. Qué parecido con la realidad actual. En 1992 salimos a la calle a exigir la restitución de garantías, como ya lo señalé. Y en estos años, bueno, también han sido años de muchas dificultades, de miedo, de medirse para decir cosas. Todos en algún momento, en mayor o menor medida, lo hemos sentido. Y eso a veces genera en cada uno de nosotros, a mí en lo particular, sentimientos de culpa. Por los silencios guardados en algún momento. Por el comedimiento a la hora de confrontar situaciones injustas. Y todo eso nos machaca la conciencia a diario. Sin embargo, gracias a Dios que esté ese martilleo allí para recordarnos nuestra responsabilidad social como periodistas. Que opinamos, que padecemos, que sentimos, que tenemos un parecer sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Y que tenemos además el deber, la obligación que nos señala precisamente ese código de ética. De estar con los más débiles, de estar con la democracia, de estar contra la injusticia en cualquiera de sus presentaciones. En ese permanente conflicto que existe entre el poder y el periodismo. Que existió, existe y que ojalá siga existiendo. Porque el día que no exista el conflicto entre el periodismo y la sociedad, y el poder político, quise decir, el día que no exista el conflicto entre el poder político y el periodismo, es porque el periodismo o dejó de existir o dejó de cumplir su papel. Y nosotros tenemos que velar precisamente para que sigamos cumpliendo nuestro rol en la sociedad. En aquellos años, luchábamos por la aprobación de la ley de ejercicio del periodismo. Y eso se vio cristalizado precisamente en mis tiempos de parlamentario. Con colegas como Manuel Isidro Molina, Alexis Rosa, Martín Pacheco, etc. Entre otros, luchadores como Alivio Bolívar, periodista desaparecido, miembro de la fracción de Acción Democrática, por cierto, en el Colegio Nacional de Periodistas. Pero periodista por encima de todo. Y dimos esa pelea. Se aprobó después de muchos años de lucha incluso contra las presiones de medios. Que a veces arrodillaban a la clase política para que no se aprobara esa ley. Pues nosotros dimos esa lucha y aprobamos la ley de ejercicio del periodismo, que está vigente, aunque muchos crean que no está. ¿Cuál es la labor de hoy? Pues defender esa ley y también quizás, Tomás, adaptarla a las circunstancias. Incluir allí la nueva realidad del periodismo. El periodismo digital, las más diversas corrientes, incluso hasta el Twitter como elemento de la comunicación. En fin, tenemos tantas cosas que modificar en la ley, pero tantas que defender de ellas, que debemos estar en permanente vigilancia para que esa ley no se quede en el camino de la realidad del periodismo. Pero también para que preserve lo mejor de ella. Porque no se trata de la defensa de nuestro derecho a ejercer una profesión. No se trata de una ley, bueno, que rige la profesión del periodismo para que los periodistas estén tranquilos. Pero no, se trata de una ley que garantiza el derecho del ciudadano a estar informado. Y la libertad que tenemos los periodistas y que debemos tener para cumplir con ese rol. Así que, yo también creo que la ley tiene que ser conocida por los nuevos profesionales, por los estudiantes de comunicación social, discutida y actualizada. Es una necesidad histórica. Ahora, los periodistas no solamente hablamos de nuestros problemas como gremio, que los tenemos y muchos, de nuestra situación socioeconómica, de la debilidad de nuestro gremio, por ejemplo, de la debilidad del Instituto de Previsión Social, que tenemos que ayudar a que se rescate. Tenemos que hablar también de los problemas del país, de ese país que está en la calle, de ese país que tiene necesidades, que pasa problemas todos los días para conseguir alimento. La gente es lo más importante. La gente es lo esencial. Y me voy a tomar un poquito de agua. La gente es lo esencial, no podemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que los ciudadanos son la razón de nuestra profesión.